Tú y yo locura y amor Donde el uno aprende a ser dos en la pasión Y a viajar y a soñar y soñar De corazón, por eso se viene Donde voy, donde iré por ti amor Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa A pensar con el corazón Tú y yo llevamos razón Porque el amor solo da la verdad De verdad, sin condición Por eso se viene, donde voy, donde iré por ti amor Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Tu boca en mi boca Mi piel en tu piel Contando mi agua con tu sed Somos la semilla Tu mano en mi mano Mi piel en tu piel Contando mi aroma con tu miel Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Y tú Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Amor Y de cada pena haremos una risa Amor Somos la semilla de una nueva vida Amor Y de cada pena haremos una risa Amor Yo tengo fe en el cambio Y también tengo mucho fe en la cicatrización del mundo La clara está dentro de ti Muy fácil Yo tengo fe en la madre Yo tengo fe en la vida De cada pena haremos una risa Yo tengo fe en la cabeza Comöllyorum Yo tengo fe en la cabeza Yo tengo fe en el cambio цoccioso Lo que滴amos Esa cultura Con soft Con exclica Cole Conありがとうございました Yo tengo fe en la 아니야 ¿Qué hay Wreckиль Esa? Sonja